¿A ti no te parece raro el ruido que meten los aviones? Porque hay un avión allí, allí, y cuando digo allí, digo muy allí, o sea, es prácticamente una luz en el firmamento y mete un ruido, un escándalo, eso tendrían que mirárselo. Otra cosa que deberían mirarse es el tema este de amar, que sí, que es como, es un tema que se ha tratado mucho, el querer, el amar, es si no sabes de qué hacer una película, hazla de amor, funciona genial, o si no sabes de qué escribir un libro, o si no sabes de qué hacer un vídeo de YouTube. Pega, pega en cualquier situación, porque el amar es una de esas cosas que todos hemos experimentado en algún momento, o que deseamos experimentar, o que es una sensación interesante, o que yo que sé, por lo que sea, da mucho juego. En cualquier caso, creo que no amas bien. Y cuando digo creo, siento que le falta convicción a esa palabra, así que voy a cambiarla por sostengo. Sostengo creo que tiene más empaque. Sostengo que no amas bien, o de forma óptima, en plan de 0 a 10 no es un 10, o que no has amado bien. En plan, que la última vez que amaste a alguien tampoco fue un 10. ¿Y por qué sostengo esto? Lo sostengo porque, anda, que no sería casualidad que la vez que quisiste fuese la vez que más has querido, o que podrías querer jamás a nadie. No, o sea, es una de estas cosas que igual tú no te has parado a pensar, porque igual, no sé, igual tienes una vida, cosas mejores que hacer. Pero yo no sé por qué hoy estaba pensando en eso, y tiene todo el sentido del mundo. Porque, ¿qué razón, o sea, qué probabilidad habría de que conoces a una persona, te enamorases, y lo que sintieses por esta persona fuese lo más grande que podrías jamás sentir por otra persona? O sea, es que parece que lo de amar está como estandarizado, en plan, hay un estándar, yo te quiero, ¿no? Pongamos, o sea, que no, pero digamos que te quiero. Te quiero. Y entonces, ya está. O sea, hay una medida, que es te quiero y a todos les quieres igual. ¿Cómo es eso? O sea, si yo siento que quiero a alguien y le digo te quiero, no hay grados. O sea, es te quiero y ya está. Y si, y si yo siento algo más por otra persona, en realidad le querría más. O sea, que igual, pues en vez de quererla, la quiero mucho. Pero, ¿no te parece que está un poco limitado esto? ¿No te parece que en eso del amar debería haber muchos más grados? ¿Que debería existir la posibilidad de dividir el querer en múltiples niveles? Y, bueno, para mí tiene sentido que esto sea así. Que a cada persona la quieras en un nivel. Y como hay muchas personas, o igual no tantas, pero podrías llegar a querer a infinitas personas. Debería haber infinitos niveles de amor. Por lo tanto, si tú te has enamorado una vez o dos veces y hay infinitos niveles de amor. ¿Cómo puedes pretender que esa vez que te enamoraste fuese el nivel máximo de amor que puedes jamás llegar a experimentar? Que igual es un poco locura esto, ¿vale? O igual no tiene demasiado sentido. Pero, bueno, igual locura sí que es, pero creo que tiene sentido. Y entonces, ¿qué se podría hacer? Yo creo que lo que se puede hacer aquí es investigar este tema. Pensártelo tú bien. Si puedes llegar a querer más. Porque es lo típico que dices, no, es que ya quiero a esta persona. Y se acabó. No, igual puedes querer más. O igual estás con una persona a la que se supone que quieres, pero igual no quieres tanto. Y piensas que si no estás con esa persona, igual no encuentras a alguien a quien quieras más. Pero al revés, igual encuentras a alguien a quien quieres más aún que a esa otra persona con la que estás. Y a la que se supone que quieres. No, es que hay mucho miedo con el rollo este de no encontrar a alguien. Y yo creo que deberías tener miedo de estarte perdiendo la capacidad máxima de amar. Porque, como es poco probable que estés amando al máximo, cada oportunidad que desestimas de amar a otra persona es una oportunidad perdida de quizás alcanzar el máximo nivel de amor que jamás podrías experimentar. Y anda que no sería triste eso. Vale, alegría de vivir. ¡Gracias!